Nadie dijo que esto sería fácil Ahora más que nunca necesitamos tu apoyo Nos entrenamos fuerte día a día para entregarte siempre alegría A veces las cosas no salen, pero jamás nos rendiremos Podemos ganar, empatar o perder Pero los colores de esta camiseta siempre los sudaremos Que se venga nuestra hinchada Porque se viene el Clásico Manava Liga de Puerto Viejo versus Delfín de Manta El Gran Clásico Manavita Estadio Real Estamarindos Este sábado, 20 horas